Ha llegado a México uno de los mejores celulares en la gama media alta de manera oficial. Por aquí en mis manos tengo el Oppo Reno 10 5G, un telefonazo con excelente pantalla, buena memoria y sobre todo una muy buena cámara. Así que ¡vamos con el unboxing! ¡Vamos con el unboxing! Que tiene unas características maravillosas que ahorita veremos. Así que vamos como siempre a iniciar destapando la cajita de este teléfono a ver qué es lo que nos encontramos por dentro. Y como siempre nos incluyen nuestro cartoncito donde dice la marca Oppo. Y por acá encontramos nuestra guía de inicio rápido y también el pin para insertar nuestra nano SIM. Ya veremos si también una micro SD y por supuesto la funda TPU. En este caso es completamente transparente. Vamos a ver que por acá también tenemos ya el dispositivo. Pero ahorita lo vemos, no coman ansias. Vamos a ver que en la parte de abajo también nos incluyen nuestro cable USB tipo C. Y por supuesto nuestro cargador de carga rápida. De hecho aquí nos dice que es SuperBug. Es la carga más rápida de Oppo. Que por cierto Oppo también tiene por ahí algunos prototipos de cargas increíblemente rápidas. Pero bueno vamos a poner esto por acá. Para ver ahora sí el celular un poquito más de cerca. Y vamos a quitarle de este lado la protección. Y vean qué bonito dispositivo tenemos por acá. También lo puedes encontrar en un color negro que también se ve muy elegante. Pero este se ve un poco más llamativo. Vean los cambios de color que hace dependiendo cómo le dé la luz. Tenemos por ahí un degradado azul a morado. De repente vemos algunas luces blancas. Muy bonito este Oppo Reno 10. Que por cierto tiene muy buenas características. Pero primero veámoslo físicamente. Tenemos un botón de desbloqueo. Que por cierto también tiene un color verde. Ahí se alcanza a ver. No muchas marcas incorporan su color tradicional de la marca prácticamente en sus dispositivos. Y Oppo lo hizo aquí en este botoncito. También encontramos botones de subir y bajar volumen. En la parte de arriba por ahí un microfonito. También uno de los dos altavoces. En el otro lateral no vamos a encontrar prácticamente nada. Y en la parte de abajo la ranura para insertar nuestra nano SIM USB tipo C y el altavoz principal. Vamos a ver si esta bandejita solo soporta una nano SIM. Así que vamos a destapar esto. Y pues bueno destapamos por acá la bandejita. Y vemos que nos incluye de este lado una nano SIM. Ahí dice SIM 1. Y del otro lado dice SIM 2. Y por acá trae una micro SD. Entonces puede que si lea tarjetas micro SD. Lo probaré más en el análisis completo del dispositivo. A ver si puedo ponerle una micro SD. Y ampliar el almacenamiento que ya de por sí es bastante grande. Tenemos la marca Oppo en la parte de aquí abajo. Obviamente el diseño degradado. Está construido en plástico el teléfono. Pero se siente bastante resistente. Y sobre todo muy bonito diseño. Tenemos las cámaras en la parte de hasta arriba. La cámara principal será de 64 megapíxeles. Y ojo porque también incluye un teleobjetivo. Que más adelante veremos para qué funciona. En la parte de enfrente tenemos el notch en forma de puntito. En el centro del teléfono. Y pues te cuento más características. Y es que tenemos pantalla AMOLED. Como puedes darte cuenta el lector de huellas. Ya lo incluyen en la pantalla. Precisamente al ser un panel AMOLED. Generalmente lo hacen de esta manera. Tenemos también 8 GB de memoria RAM. Que vamos a verlo más detalladamente de este lado. Aquí está. Tenemos 8 GB de memoria RAM. Pero también tenemos esa RAM virtual extra. Que será hasta 8 GB más. Así que potencia te va a sobrar en este teléfono. Ya que también tiene buen procesador. Un Mediatek Dimensity 7050. Que para la gama media alta será súper poderoso. Ya estoy descargando algunos videojuegos. Para probarlo en la máxima potencia. También 256 GB de almacenamiento. Pero ya veremos si soporta también. Esa tarjeta micro SD. Este teléfono. Además de esos 5000 mAh de batería. Y su carga rápida será de 67 watts. Así que más o menos le calculo como una hora y cuarto. Para que se cargue del 0 al 100%. Su cámara como te decía es de 64 megapíxeles. Pero tenemos un sensor secundario. Que es un teleobjetivo de 32. Y un ultra gran angular de 8. Más la cámara frontal de 32 megapíxeles. Que es este puntito que vemos en la parte de enfrente del teléfono. Entonces vamos a estar probando el dispositivo con diversas cosas. Por acá ya descargué Disney. Ya descargué Henshin Impact. Por acá FIFA Mobile. Etcétera. Ya tengo descargado muchos videojuegos. Muchas aplicaciones de diferentes estilos. Para que veas que tal funciona con cada una de ellas. Por cierto de primera mano el Oppo solo venía instalado. Esto que ves aquí. Todo lo de Google. Y esta otra pestañita. Eso es todo lo que venía. Todo lo que está en esta última. Yo lo descargué. A excepción de esta que dice mi Oppo. Pero todo lo demás. Yo lo he descargado completamente en este dispositivo. Así que viene muy limpio. Viene con Android 13. Y con ColorOS. Que es el sistema operativo. Precisamente de los Oppo. Por acá vas a encontrar todo el centro de control. Obviamente muy clásico de Android. Y pues bueno. Ya veremos que tal funciona. Así de primera mano. Te digo que es una pantalla exquisita. Sobre todo al ser un panel curvo. A mí me fascinan ese tipo de pantallas. Entonces para disfrutar todo tu contenido multimedia. Sin duda va a ser bastante bastante bueno. Ya que vas a tener una pantalla muy completa. Porque me parece que hasta más del 90% del frontal del equipo. Está ocupado por pantalla. Así que sí. Se aprovecha bastante la pantalla completa. De este Oppo Reno 10 5G. Que como su propio nombre lo dice. También ya incluye esa tecnología 5G. En este teléfono. Para una navegación más rápida. Entonces estaremos probando este equipo más a detalle. Obviamente probaremos muchísimo. La cámara de este equipo. Que promete ser de las mejores. De este año 2023. Sobre todo que cuenta con un zoom óptico. Y nos presumen mucho el modo retrato. Así que sí. Lo estaremos probando constantemente. Y ojo. Estén atentos a Instagram. Estén atentos a TikTok. Porque ahí vamos a estar subiendo más contenido de este equipo. Vamos a estar subiendo las fotos que toma. Más fotos de este equipo. Para que lo vean de todos los ángulos. Y obviamente también. Más comparativas con algunos otros dispositivos. Más o menos de su gama. Y también estaremos probando. Su carga rápida. Cómo va con los videojuegos. Y obviamente. Su prueba de cámaras. Y pues bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Este pequeño unboxing. Este fue el Oppo Reno 10 5G. Un teléfono muy completo. Y pues si tienes dudas o comentarios. Déjalas aquí abajo. Y ya sabes. Si te gustó este video. Dale like. Comparte con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal. Y activar la campanita. Este fue el Oppo Reno 10 5G. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!